Hace 11 años nuestro Dios hizo nacer este congreso Crece porque mi esposo quería compartir con sus discípulos que ahora son pastores estas experiencias que Dios le ha dado de sus 30 años, bueno para ese momento 30 años de ministerio todo lo que había aprendido y sobre todo ahora el gran crecimiento que estábamos teniendo como iglesia mi esposo compartió esto con el liderazgo de nuestra iglesia y ellos preciosamente dijeron pastor pues hagamos la oportunidad no solo a los discípulos suyos sino a todos los pastores que quieran venir de nuestro país o incluso de otros lugares porque es algo tan hermoso que vale la pena y así se dio inicio con el primer gran congreso Crece para nosotros La idea era muy sencilla que vinieran algunos de los pastores que insisto que fueron mis discípulos y que ahora son pastores y pensábamos en unos 15 o algo así, yo invitaría unos 30 pero no pensaban que iban a vivir todos queríamos darles conocimientos, principios, estrategias para el crecimiento y también ánimo, esfuerzo así como aliento de vida para que siguieran adelante y otra condición, que no pagaran, que no fuera costoso para ellos por eso le pedí a mi iglesia que les hospedara y les alimentara pero como dice mi esposa, la idea surgió porque no invita a más personas y finalmente los invitados fueron 310 pastores y líderes que vinieron al primer congreso Crece hemos tenido congresos Crece de 380 e incluso de 400 personas que han asistido y compartimos con la iglesia La consigna es darles principios, enseñanzas, estrategias de crecimiento, ánimo, aliento y que no les cueste en este congreso Crece Más, el onceavo, echaremos la casa por la ventana tenemos sorpresas para todos los que asistan porque queremos seguir compartiendo porque saben que cada vez que lo hacemos queremos bendecir a otros pero Dios nos bendice a nosotros y nos da más crecimiento, y nos da más bendiciones y nos da más cosas que compartir hemos invitado para este congreso a dos conferencistas extraordinarios de lujo estoy seguro que van a ser de mucha bendición para todos hermanos pastores y líderes le invitamos al congreso Crece Más no Padres